Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego El Prito y estamos en un nuevo programa de videojuegos para hablar de la última hora Como siempre, este vídeo está patrocinado por G2A.com y aquí en los primeros enlaces en la descripción tendréis su página web Para que veáis los precios de todo lo que tienen de Playstation, Xbox, Nintendo, PC y mucho más Así que echarle una ojeada porque vale muchísimo la pena Y hoy, día sábado, parece que no hay gran cantidad de información o puede parecer que no hay gran cantidad de información Pero hay cositas que creo que tenéis que saber, sobre todo os recomiendo mucho ver el vídeo anterior Que muchos lo habéis pasado desapercibido total o Youtube no ha notificado que puede llegar a ser Pero si queréis ver la Xbox Series X blanca real y otras noticias como la última hora de GTA 6 y todo esto Mirad el vídeo anterior a este, ¿vale? O lo voy a dejar muy probablemente también en una tarjetita por aquí, ¿vale? Para que veáis el vídeo, ¿no? Porque realmente vale mucho la pena, ¿no? La información que hay ahí Como os digo, para estar informados de la última hora, bájate Telegram y únete al grupo especial de Telegram Aquí, en los primeros enlaces en la descripción tendréis el link para estar enterados de todo, todito, todo Dicho esto, atentos todos porque empezamos hablando de Playstation ¿No? Hay dos o tres cosas que tenéis que saber de ultimísima hora Y tiene que ver con Playstation Plus Premium Que ha añadido un nuevo juego a la prueba de juego, ¿no? Por decirlo de alguna forma Esas dos horas que se puede probar el juego completamente gratis Si pagas la suscripción Pues atentos todos porque se ha añadido el juego Steel Rising para Playstation 5, ¿no? Lo dicho Se añaden dos horas de prueba para Steel Rising Así que los miembros de Playstation Plus Premium podrán disfrutar de un tiempo de prueba Al igual que el resto de pruebas de Playstation Plus La cuenta atrás de dos horas Solo se pondrá en marcha mientras entremos dentro del juego Así que no os preocupéis por el tiempo en el que tarden en descargarse, ¿vale? Que no empiece a contar En otras noticias no relacionadas con Steel Rising Recordemos que una actualización que llegará el próximo 29 de septiembre Añadirá el nuevo juego Plus al juego, ¿no? Donde encontraremos cuatro armas adicionales y un traje extra El parche también reequilibrará algunas mecánicas de combate Y corregirá diversos errores Así que si ya te has familiarizado con la campaña O ya te has pasado La nueva partida Plus Mezclará los enemigos y sus movimientos Lo que nos mantendrá en vilo Así que esto lo podréis ver en el primer enlace en la descripción Como siempre os digo Apoyad los enlaces a la página web Se agradece un montón Sobre todo que aprovechéis esa barra que hay lateral O si estáis en el móvil, ¿vale? Bajo del todo donde pone share Para compartir en Facebook, en Twitter, en WhatsApp, en Telegram, por email Compartid los artículos que se agradece un montón Otra cosita que tiene que ver con Playstation es Gran Turismo 7 Y es que el propio Kazunori Yamauchi ha publicado el habitual y misterioso imagen teaser Con tres nuevos coches que llegarán la semana que viene En el segundo en la escena de descripción podréis ver el tuit oficial de Yamauchi E intentar discernir los próximos coches que probablemente se introduzcan dentro del parche 1.22 Que se espera posiblemente a principios de esta semana Aunque todavía no hay un calendario oficial de lanzamiento Como os digo, los expertos en la serie y en los juegos de motor Ya han descifrado al menos dos de los coches Mientras que persisten algunas dudas sobre el tercero La mayoría de usuarios coinciden en que está más a la izquierda Es un Volkswagen ID.R Un prototipo de coche de carreras eléctrico de 680 caballos Que batió el récord de su vida en la Pikes Peak International Hill Climb de 2018 Y que también fue protagonista en Numburg Link en su categoría El perfil del coche es bastante inconfundible Teniendo en cuenta su singularidad Y también es evidente que esta versión está parcialmente oculta El coche del medio también tiene un perfil bastante visible en su caracterización Y parece ser el Porsche Vision GT Spyder Que de hecho se esperaba en Gran Turismo 7 Dada la colaboración con la iniciativa Vision GT Y el tercer coche sigue siendo más misterioso Se trata de un coche coupé que aún no está bien identificado Pero que podría ser un coche japonés Las opciones más acreditadas son un Honda Prelude Un Nissan Silvia o un Toyota Suárez Pero para esto tendremos que esperar a la llegada oficial del parche para averiguarlo Y ahora pasemos a noticias de Xbox Atentos todos porque Pues bueno, una noticia importante Una actualización Permitirá eliminar el sonido de inicio de la consola Y esto lo podéis ver en el tercer enlace en la descripción Microsoft está probando una opción Para eliminar el efecto de sonido inicial Que se escucha al arrancar la Xbox Series X y S Parece que es una petición popular de los usuarios La posibilidad de eliminar este sonido que se escucha al iniciar la consola Cuando aparece el logotipo de Xbox durante unos segundos Antes de que llegue el panel de control Se trata de una animación muy breve Pero de hecho el efecto de sonido Que la acompaña Se caracteriza por un volumen bastante alto En comparación con la configuración básica de la consola Por lo que es posible que muchos usuarios Pues bueno, se vean obligados a correr Al mando de distancia Para bajar el volumen a toda prisa Si tal vez enciende la consola en momentos inadecuados Y con un volumen alto, ¿no? Yo qué sé, a mí me mola Sentir ese sonido Me da como que Ahí tienes la potencia, ¿no? Ahí tienes todo el poder Me gusta, me gusta Pero bueno, habrá usuarios que no le gusten Para mí no es un problema terrible Pero Microsoft está trabajando en una solución para esto Se agradece Se trata de una opción adicional Insertada en la configuración del sistema dedicado al audio Y es una opción que está ahí Vamos Los usuarios que formen parte del programa Xbox Insider Pues deberían tener pronto acceso a esta opción Que permite silenciar el arranque de la Xbox Series X y S Básicamente se trata de entrar en los ajustes generales Seleccionar el apartado volumen y salida de audio E ir a opciones adicionales Dentro de ellas Deberíamos encontrar la opción de eliminar el sonido de arranque Que debería estar disponible para todos Con una de las próximas actualizaciones oficiales del software del sistema De la consola Y ahora vamos a hablar de la beta de Call of Duty Modern Warfare 2 Que como ya sabéis Pues el jueves se abrió Bueno, estaba disponible para las personas que reservaran de Xbox y PC Pero, ¿qué nos hemos encontrado? Que al meter a los jugadores de PC Pues bueno, ya empiezan a ver Pues bueno, los típicos tramposos Ya se han encontrado Ya han encontrado la forma de estropear las partidas En la beta abierta de Call of Duty Modern Warfare 2 Y los vídeos los podréis ver en el cuarto enlace en la descripción La segunda semana de la beta abierta No ha empezado de la mejor manera Y esperaros a hoy A las 7 de la tarde Que es cuando se abre de manera abierta Para todos los jugadores Vais a flipar Y es que además de los problemas técnicos En PC Hay muchos cuelgues Al parecer que ya han encontrado la forma de arruinar las partidas multijugador Con hacks de pared Aimbots Y todas las demás herramientas Que ya sabéis cómo funcionan Un ejemplo de ello es el clip Que tenéis en el cuarto enlace en la descripción Compartida por MW2 Beta Plug Pero ya se pueden encontrar numerosos vídeos Y usuarios furiosos y cabreados en internet Obviamente la presencia de tramposos Preocupa Ante el acceso sin restricciones de la beta Que empezará a las 7 de la tarde del día de hoy Así que Vamos a ver qué pasa Gracias de corazón por estar ahí Y nos vemos la siguiente Hasta la próxima Chao, chao